En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios con nosotros, el Salvador prometido que ha nacido, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que al venir en este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, Este es aquel del que dije, el que viene después de mí, que me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Contemplando todavía en el corazón, desde anoche, este misterio de la encarnación, prolongaremos durante una semana entera, lo que llamamos como la octava de Navidad, el gozo de una larga celebración de natividad. Hoy, en el día de nacimiento del Salvador, podemos también nosotros sentirnos llamados a ser testigos de la luz, al igual que lo fue Juan. Nosotros podemos acercarnos, guiados por esa estrella, aquel que es la luz indeleble, que es el sol de justicia, aquel que no conoció caso. Cristo es la luz del mundo. Y su palabra, hecha carne, cumplida en nosotros, nos viene a renovar. Cada uno de nosotros hemos visto su gloria en el resplandor de aquel recién nacido. Y esa gloria de Dios tiene que inundar nuestro rostro, tiene que teñir de esperanza nuestra mirada, tiene que volver a alejar esas caras lúgubres y poner una sonrisa de paz y de esperanza. Y radiar la luz y la gloria de Dios es dar testimonio de que la palabra se ha hecho carne en nuestra historia, que de la palabra se ha hecho carne también en cada una de nuestras familias y en el seno de la iglesia, para que desde ahí esa luz indeleble contagie vida y paz, esperanza, no solo en los cánticos de Nochebuena, sino durante este hermoso tiempo que estamos viviendo. Que la natividad de Jesús, que es su nacimiento, colme de gozo y esperanza cada una de nuestras vidas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el verbo que es el chocarme entre nosotros les colme de bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!